Así fueron trasladados nueve pandilleros, entre ellos dos cabecillas, quienes son acusados del asesinato de Cristian Joel Mejía Quesada, un joven de 28 años que fue asesinado en enero en el municipio de San Martín, y quienes fueron trasladados al penal de máxima seguridad. Debemos destacar que hay dos cabecillas que se encuentran al lado derecho, los cuales son Luis Antonio Azora Hernández, alias Niño Mono, y Freddy Mauricio Romero Rogel, miembros de la pandilla 18 sureños, activos, cabecillas de esta pandilla, y nosotros los vamos a poner este día tras las rejas en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Los siete sujetos restantes, quienes son acusados del mismo delito y agrupaciones ilícitas, fueron trasladados al penal en Izalco. De otros siete imputados relacionados a este mismo caso y estos mismos delitos, obviamente, y estos van a ser trasladados al complejo Izalco, el que era Izalco fase 1, donde también es un penal de seguridad y donde se encuentran obviamente miembros activos de las diferentes pandillas. Hay suficientes hechos, obviamente, para darle continuidad a este caso y hechos robustos, pruebas robustas, para poder llegar el día de mañana a una condena efectiva de estas personas. Mientras se determine la culpabilidad de cada uno, estarán en esas cárceles. De momento, en este caso, al igual que muchos otros, se espera que se haga justicia. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.